Yo quiero aprovechar estos minutos para que ustedes me ayuden con la conclusión, ¿cierto? Hay que hacer un cierre y para eso necesitamos unas conclusiones. Entonces, les voy a pedir a cada uno de ustedes que por favor nos cuenten qué se llevan de esta sesión, cuál ha sido ese aprendizaje o esa lección que ustedes quieren compartir con nosotros. ¿Les parece bien? Y de esa forma cerramos estos últimos minutos. Entonces, vamos a empezar por allá. Elsie, muchas gracias. Si nos ayudas, por favor, con tu conclusión. Claro que sí. Buenas tardes para todos. Pues yo me llevo dos mensajes que me parecen claves de lo que hemos conversado hoy. Uno, en una charla escuchábamos, si ustedes tienen más recursos, tampoco le van a alcanzar. Entonces, el recurso es finito y si bien hemos hecho un esfuerzo grande por hacer cosas, con todo lo que hemos visto hay cosas que podemos seguir haciendo y cosas que podemos rescatar de lo que hoy ya tenemos. Y un mensaje que me llevo de tu charla es, ¿cuánto dejó de gastar el sistema? ¿Cierto? Porque me atendieron a tiempo. Pero no miremos solamente el sistema de salud como una partecita pequeña. Esto tiene una implicación también a nivel social. ¿Cuánto tú pudiste ser productiva? Porque te atendieron a tiempo y porque tuviste un estado de salud que te permitía hacer muchas cosas más. Entonces, es como que esos dos mensajes me los llevo el día de hoy. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Por favor, tu conclusión para el cierre. Hola, buenas tardes. En realidad, me deja muchos mensajes y es, no actuemos separados. Todos los actores tenemos acá una responsabilidad y todo inicia también desde cómo yo le llego a esas personas que tal vez no conocen, como nos decían Claudia y tu ponencia, no lo conozco, me da miedo ir o no voy porque tal vez me van a cobrar, no conocen. Entonces, cómo nosotros como actores desde EPS, desde el ente territorial, desde la educación nos debemos unir para que podamos llegar a eso y a establecer esas estrategias desde el inicio. Y otro tema que me deja también de enseñanza y es algo que decía el doctor Tamayo frente a las EPS. Venga, ¿por qué no lo hacemos desde ese seguimiento tan puntual de los días en que salgámonos un poquito que desde la EPS primaria se va a hacer esto, desde la complementar eso? No, unifiquémoslo porque entre más rápido yo pueda hacer algo por el paciente, mejores resultados van a tener y qué tanto, tan costo efectivo vamos a tener esas atenciones y esos usuarios que en realidad es en donde nos debemos centrar. No solo pensar es que el costo es que no me alcanza, sino la resolutividad y en realidad llegar a ser algo a tiempo por todos los afiliados que tengamos y pues las personas. Muchas gracias por tu comentario. Si me regalas, ¿quién sigue con el micrófono? Adelante por favor, te escuchamos. Bueno, buenas tardes. Pues pienso que realmente pues toda la sesión nos dio como para entender también cómo estamos ubicados referente a todas las entes territoriales de salud. Pienso que todo va desde un inicio desde que también está el diagnóstico del paciente. Pues yo estoy enfrente de todo paciente oncológico y pienso que digamos en tanto, desde el momento que ellos se enteran de la patología es un momento muy fuerte, aparte porque hacen como una recepción o de pronto como una negación en el momento y es muy importante una buena red de apoyo familiar, social, económica, porque aparte de que yo como digamos una entes de servicios, si tengo cómo prestarle todos los accesos de salud, pero si el paciente no tiene un pasaje para ir, cómo me llega a las quimioterapias, por qué me ha pasado. Entonces creo que todo eso influye también. Ver cómo estamos posicionados y cómo también como entidades podemos ayudarle a los pacientes a que todo sea muy resolutivo. Y la idea es no ponerlos a jugar como un ping-pong aquí y allá, porque eso nos quita tiempo. Entonces pues es como la parte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Adelante por favor. Buenas tardes. Bueno, esto me deja muchas enseñanzas, pero una o la que más me impactó es el ponernos en el papel del paciente. Yo atiendo, yo estoy, yo soy línea de frente, recibo pacientes oncológicos y a veces no sabemos el dolor que ellos traen, por lo que están pasando. Es bueno pensar qué nos puede pasar a nosotros o a nuestros familiares. Muchísimas gracias. Por favor. Buenas tardes. Yo creo que algo que no había reflexionado es que todos podemos ser parte de este proceso de contribuir en el diagnóstico, en el tratamiento y en todo lo que tiene que ver con la atención al paciente, no solo como profesionales de la salud, donde también cae en cuenta que podemos generar conciencia en nuestros propios compañeros sobre la empatía, sobre ser conscientes que el paciente pasa por un momento muy duro, que tal vez normalizamos por la cotidianidad, pero también que como actores de la sociedad nosotros contribuimos y podemos concientizar en nuestra familia, en no se ha descuidado, vaya pronto. Bueno, no sé, hay tantas acciones que la verdad tal vez había, pero no había aterrizado. Y por otra parte me parece muy valioso que sepamos que es demasiado positivo enfocar todas estas acciones desde las primeras etapas y darnos cuenta que eso influye de manera positiva en todos los aspectos, en todas las personas, no solo de manera económica, sino a nivel social, psicológico, de productividad, como decía ella. Entonces, creo que son esas dos cosas, que todos tenemos un papel positivo y que si lo enfocamos desde las primeras etapas va a ser bueno para todos. Bueno, acá hay varias cosas que finalmente uno puede retomar y es elevar el nivel de conciencia de lo que cada uno como actor o como pieza clave de un engranaje estamos haciendo. Había una charla en la que nos mostraban la definición de mistake, pero siempre veo el error en el otro, entonces en el asegurador, en el paciente, en ayudas diagnósticas, en la línea de frente, en el oncólogo, en la quimioterapia, seguridad del paciente vivo y puedo, cuando tengo la herramienta, recalcarle a la persona que se equivocó que se equivocó. Pero no interiorizo que puedo estar equivocándome yo, que me hace falta aprender para poder sumar a las cosas, y también saber que no soy superior a los demás, todos estamos en una línea igual, así sea el supraespecialista, así sea el gerente, así sea el vigilante, la persona del aseo. Todos estamos en un mismo proceso y hacemos parte de este engranaje. Entonces, es esa puntualización del mistake, interiorizarlo y elevar el nivel de conciencia a que puedo sumar en mi día a día. Perfecto, muchas gracias, ya te lo recibo. Bueno, buenas tardes para todos. Resumiendo ya lo que se ha dicho, de este seminario me llevo varias cosas y como para abarcar todo, pues el tema es la efectividad, es tratar de manera integral al paciente, buscar que las redes, pues al contratar con un servicio, se cuente con todas esas necesidades que se ven o que requiere el paciente con cáncer. Es importante tener en cuenta también el punto de vista del paciente. Y pues en resumidas cuentas, siempre he pensado que, y pues con lo que han dicho hoy, lo confirmo, la detección temprana, la promoción y la prevención es muy importante. Y pues esto va a ayudar a disminuir costos y garantizar una calidad de vida y que sea un trato humanizado y digno para los pacientes. Muchas gracias. Por favor, comentario. Bueno, me están pidiendo que si es posible, miremos la cámara para que su voz quede en la grabación. Bueno, muchas gracias. Pues, ¿qué me llevo? Aquí hay diferentes componentes. Vimos la parte tecnológica, todos los proyectos. Pienso que nosotros estamos con la normatividad en una historia clínica sistematizada integral. Esto es una invitación a que tenemos que seguir trabajando en esta articulación, en esta integralidad. La continuidad no es solamente de un ente, del prestador. Del asegurador, del ente regulador. La Secretaría de Salud. Todo esto es salud a su casa. Que identifican esa población y que tenemos que articularla. Aquí hay mensajes y proyectos también de refuerzo hacia un futuro. La continuidad y la integralidad del sistema. Y tenemos que participar todos. Urgencias, hospitalización separado, consulta externa. Y en sí, toda la parte de la salud pública también, que también nos dejó un mensaje grandísimo. Los determinantes sociales. Hay que trabajarle mucho a la parte de salud pública. Y, por último, la parte de no solamente la eficiencia como tal, como bien digan, la eficacia y la efectividad, que finalmente es el resultado del manejo, del uso de recursos y hacer las cosas bien, bajo guías, protocolos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por su comentario. Por favor. Bueno, buenas tardes. Creo que todos venimos trabajando una idea común que llevamos precisamente de la sesión del día de hoy. Y es los actores actuando en conjunto, actuando de la mano, pues va a ser la diferencia totalmente con los pacientes que realmente deben ser ese foco. Entonces, aparte de esto, creo que yo me llevo también esa parte tecnológica, ese aporte en la evolución que necesitamos tener como actores en conjunto. Pero hacia un lado, donde podamos utilizar diferentes herramientas que nos permitan que este avance y que esta pronta resolución se dé realmente y logremos llegar a una realidad de todo esto que venimos hablando y que creo que todos nos llevamos. Y es precisamente ese poder accionar rápido. El que los pacientes realmente tengan ese accionar rápido y logren resultados eficaces y resultados positivos, resultados reales y que realmente pues ayuden al paciente y obviamente al cuidado de familiares y demás que intervienen en todo este proceso. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, su comentario. Bueno, buenas tardes. Bueno, de este espacio me agradó mucho que tuvimos la intervención de varios actores como habla la compañera, en donde conocemos y podemos conocer el punto de vista de cada uno. Bueno, es diferente hablar desde la prestación, desde la vista del paciente e incluso desde el aseguramiento. Son puntos de vista completamente diferentes, pero que en conclusión todos estamos trabajando de alguna u otra manera para llegar a un fin y a un mismo objetivo. Es muy gratificante escuchar experiencias como la de la doctora, en donde nos dice que sobrevivió gracias a un buen manejo. Eso me parece algo alentador y algo esperanzador, en donde todos poniendo nuestro granito de arena podemos llegar a ofrecerle a nuestros pacientes eso, una oportunidad de que se lleve todo a cabo y que se haga bien. Y quiere decir que si se hace bien, sí va a dar frutos y sí va a dar unos muy buenos resultados. Y esto no debe ser sesgado, sí tiene diferente el plan que tenga, sino es el compromiso que nosotros tenemos desde cada una de nuestras actividades diarias para poder ofrecerle a nuestros pacientes esto. Y lo más importante es que yo me llevo de esto, es no decir es culpa de, es culpa del aseguramiento, es culpa de la prestación, es culpa del paciente, porque realmente es culpa de todos y no es culpa de todos. Entonces, es responsabilidad de cada uno de nosotros y es responsabilidad de actuar de forma articulada para poder impactar en lo que realmente queremos. Muchísimas gracias. Creo que el micrófono está por acá. No sé si el doctor Tamayo quiere añadir algo. Bueno, yo estuve en parte de la tarde y me parece muy interesante lo que escuché. Creo que nos ha faltado mucho escuchar mucho la voz del paciente, ¿no? Nos ha faltado pues como aseguradores sentarnos más con ustedes y ponernos de acuerdo. Yo recuerdo una experiencia que vi en un hospital en la Florida de cáncer. Fui a conocer el Jackson Memorial Hospital en la Florida y me dijeron, venga, aquí hay cerca hay otro centro de cáncer. Y lo hizo unas colombianas. Y era un centro pequeño de cáncer de mama. Y la sorpresa que me dio ellas, que es muy válida, era nosotros antes de ser el centro de cáncer hablamos con los pacientes. A ver cómo se imaginaban ellos o cómo había su experiencia en la teoría del cáncer y a partir de eso lo habían construido. Entonces, yo creo que sí vale la pena seguir trabajando muy articuladamente. Una cosa es lo que uno como asegurador construye pensando en cómo es la manera que lo pueda hacer. Y otra cosa es escuchar la experiencia de los pacientes para mirar cómo se pueden hacer de manera mejor. Muchísimas gracias. César, adelante. Bueno, muy buenas tardes. Yo también estoy en la última parte, en la jornada de la tarde. Fue realmente muy enriquecedor el poder compartir con todos ustedes estas experiencias. Y coincido con lo que ya han dicho. Creo que una de las cosas valiosas es reconocer que tenemos muchos aspectos que mejoran en el sistema. Que hemos aprendido también bastante a lo largo de estos últimos 30 años. Pero que para resolverlos necesariamente tenemos que trabajar conjuntamente todos los actores. Incluyendo obviamente como un actor fundamental también los usuarios. Y podemos lograr avanzar todavía mucho más. Justamente en la mañana estaba en un evento de Sanitas. Una referenciación internacional de Brasil. Viene un equipo, 50 personas de Brasil. Aquí a Colombia a conocer nuestro sistema. Y lo decía también el doctor Tamayo hace un momento. Muchas países nos ven a nosotros como un referente para aprender cómo hacer las cosas mejor. Cómo optimizar los recursos disponibles. Porque los recursos no son infinitos. Y cómo lograr un mejor resultado con los recursos disponibles. Y en Colombia tenemos mucho que mostrar al respecto. Pero lamentablemente no lo hemos logrado mostrar. Y creo que es necesario ver las dos caras de la moneda. Los avances que tenemos. Pero también todos los retos y las cosas que es necesario mejorar. Y pues tenemos que participar todos conjuntamente para poderlo alcanzar. Entonces creo que este tipo de jornadas nos ayudan a poder poner esto en discusión. Identificar conjuntamente cómo unir esfuerzos. Perfecto. Bueno, yo aprovecho para presentar a César. César es el gerente de salud de ASEMI. Entonces muchas gracias por acompañarnos. Voy a dejarte el micrófono por acá para continuar. Bueno, muy buenas tardes para todos ya. Estoy de acuerdo con lo que han dicho. Digamos que complementando necesitamos articularnos todos como una sola red. En propósito de nuestros pacientes. Yo siempre he dicho que uno, más allá de pensar como asegurador, debe ponerse en el papel del paciente. Hay veces identificamos desde el asegurador barreras de acceso. Y nosotros tratamos de manejarlas desde la raíz. Buscando la causa. Porque si identifico a una persona, ¿cuántas más tienen esa misma barrera? Entonces sí es importante. Y el mensaje que me deja es articularnos como redes todos para un solo objetivo. Nuestro paciente. Y el segundo mensaje que me deja es a nivel personal. A veces, escuchando el testimonio, pues uno deja de lado muchas cosas. Su familia, sus hijos. Tal vez por estar 100% enfocado en hacer un buen trabajo. Por muchas cosas. Y no debemos olvidar que sí, somos profesionales de la salud en diferentes ámbitos. Pero también somos personas. Y debemos pues, nosotros también siendo profesionales de la salud. Muchas veces somos quienes más olvidamos nuestro autocuidado. Sí, lo promovemos. Pero nosotros mismos no lo integramos. Entonces, me deja el mensaje. Uno de esos es, venga, también soy persona. Tengo que reflexionar acerca de mi autocuidado y el de mis seres queridos. Quería compartirles esa reflexión. Muchas gracias. Por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, una de las reflexiones que me dejó la conferencia de hoy es que muchos de los recursos ya están. Y mucho está establecido desde el papel, pero no se está viendo como tal la cara del paciente frente al manejo que se le está dando sobre el cáncer. Y es la voz más importante para que todos esos recursos sean enfocados hacia él. Porque nosotros en muchas ocasiones estamos desde la burbuja de esta gran ciudad que es Bogotá. Pero se nos olvida que hay pocos pacientes que de pronto están en la periferia, en zonas de frontera, en zonas de muy difícil acceso. Que ellos, aunque son más pocos pacientes, son los pacientes que más dificultades están presentando para ese acceso. Y que son los que más se olvidan y pues cada vida cuenta como si fuera una de aquí también. Y esos recursos pues son los que también hay que aunar para que nos enfoquemos a que ellos no sean olvidados. Y que todo lo que ya está establecido desde el papel y en muchas ocasiones que ya se está generando todos los mecanismos desde acá de la ciudad, también sean reflejados allí. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Por favor. Bueno, y no, solamente agradecer a CEMI este espacio que nos permite conocernos. Y yo creo que ese es un logro enorme de ganar confianza, de conocernos entre los actores. Entonces me llevo a eso y seguir generando estos espacios. Porque cuando unas EPS pueden conocer las experiencias exitosas de otras, el permitirnos y por eso pues aplaudir la generosidad de Salud Total, de presentar su modelo ante otros. Entonces es el tema de cuándo competimos y cuándo realmente hacemos cooperación. Creo que ese mensaje me llevo y les dejo. Muchas gracias. Por último yo quería decirles que nosotros tenemos un proyecto que se llama que tu tipo de aseguramiento no defina tu tratamiento. Y ese es un proyecto que estamos hace dos años visibilizando. Porque todos tenemos derecho a tener lo que se necesita en el momento que se necesita y lo justo. No necesitamos ni más ni menos. Necesitamos lo indicado para poder sobrellevar un diagnóstico. Eso es una de las cosas que siempre digo. Y otra cosa es que la salud es de todos. La salud no solamente es de prestadores y aseguradores, sino de empresa privada, de gobierno, de sociedad civil, que somos todos. Y ahí es donde tenemos que también enfocarnos en que todos estos actores y todos estos escenarios inviertan en tener personas más saludables. En aportar a que las personas lleguen a tiempo, a que tengamos programas desde nuestra empresa privada, desde donde estemos, a que las personas tengan tiempo para hacerse exámenes, a que tengan tiempo para cuidarse, a que promovamos la salud. Nosotros tenemos que tener conciencia que nos vamos a enfermar en cualquier momento. Pero también nosotros somos agentes de cambio y de autocuidado. Y eso es importantísimo. Claro que sí. Creo que alguien más para finalizar. Algo que tal vez también se me quedaba y es, al ser poblaciones tan grandes las que manejamos, es súper importante el tema de la data, el seguimiento con sistemas de información que nos ayuden a poder determinar, hacer predicciones y poder hacer ese seguimiento. Porque sin ese apalancamiento tecnológico tal vez se nos puede perder también la población, pues, empresas que tienen cualquier cantidad desde el ente territorial, desde todos los actores. Si no tenemos esa información y ese seguimiento tal vez nos queda un poco complejo. No es imposible, pero sí un poco complejo. Y muchas gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. No, gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Este ha sido un evento organizado por ASEMI para facilitar la interacción entre los actores del sistema. Quisimos grabarlo para poder subirlo a nuestro canal en YouTube y que muchas personas lo puedan ver. Había muchas personas interesadas, pero simplemente por cuestiones de aforo y de agenda, no todas las personas podían estar hoy con nosotros. Entonces, gracias por dar las conclusiones del evento. Vamos a organizar otro para Mediados de Noviembre porque nos quedaron temas pendientes. Entonces, seguramente nos vamos a volver a encontrar para este tema y seguramente para muchos otros que sean de su interés. Entonces, les deseo que tengan una buena tarde y seguimos en contacto. Muchas gracias por su tiempo. Hasta pronto.